Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos, esta vez como ya saben, volvió la nueva AK-47, la evolutiva Y esta vez vamos a tratar de sacarla y mejorarla al nivel 4 También vamos a probarla obviamente Vale chicos, así solo les quiero decir, quédense en el video Suscríbanse, dejen su like, comenten Gracias por el apoyo Chicos, en serio suscríbanse ya que la mayoría no está suscrito El 55.4% no está suscrito y el otro porcentaje que es 44.6% Si, entonces solo suscríbete y así no te pierdes ningún video Dando eso de lado, ahora si, empecemos con el video Vale chicos, acá como lograron ver, ya voy a seleccionar dos Ya las seleccioné pero no borraron Voy a volverlas a seleccionar Aquí las seleccioné, vamos a ver Ahora si, vamos a ver Tengo 1200 de avance, podemos tirar La primera El primer giro De 9, a ver si me sale, si me toca No, ok, ok, ok Me tocaron las cajas, vale, vale, me pasa nada Vale, vamos a volver a girar Vamos de 19 Rápido si No, bueno, bueno Otra vez, 49 Vamos a ver Oh, chicos, como vieron, ahora si nos tocó Con tan solo 79 diamantes 77 diamantes 79, 37 diamantes Chicos, ya realmente acá no me interesa nada más Esta moto está, la verdad, está bonita Me gusta La patineta también, pero no Realmente íbamos más por la AK-47 Ahora sí, vamos a ver Para poder evolucionarla En un momento, a ver Arma Cebo AK-47 Dragon Flama Azul Nivel 2 A ver Tengo 111 bichitos para mejorarla Para más de mejorar Ok Vale, esta solo muestra anuncios Aspecto, nuevo aspecto Ya empiezan a salir las alas Ok, ok 81 y se fueron Vale, vale, vale A ver Esta nivel 4, chicos Tengo en un momento Voy a comprar unas cajas Con el diamantes que tengo A ver si las logramos Y ir al nivel máximo Ok Solo nos faltan pocas Ya tenemos 21, 120 creo Ok, chicos Aquí como ven Ya tengo las cajas Recargué para tener Estas 20 cajas Vamos a reclamar Rabiamente A ver Listo Ya las tenemos Ahora sí Vamos a ver Dónde podemos Abrirlas Creo que es en inventario Vamos a ver A inventario A ver Ok, cargue Cajas de botín Aquí las tenemos Vamos a abrir las 20 Me están invitando A rechazar A ver 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 Vamos a ver Ablar A ver A ver ¿Vamos a ver como la ven ya tenemos el efecto del golpe y el AK47 mejora al nivel 4 mejora de atributos como la ven ya es doble velocidad más uno de daño y ya la tenemos bien como logran ver sigue igual no mejoran ningún aspecto solo los atributos así que vamos a equiparla ya está equipada vean la 47 y tiene doble velocidad menos menos uno de movimiento más uno de daño bueno chicos ya dejando este lado espero que les haya gustado el vídeo vamos a jugar una clasificatoria para poder aprobar esto va a entrar una partida aquí ya está cargando la partida vamos a ver qué le pasan valianti cargo vamos a ver en el avión vamos a ver vamos aquí ya estamos cayendo justo en pic vamos a ver los pisos rápidamente sin problemas a ver no veo gente bueno viene uno a ver ya no caigo vamos a buscar una que es esto que es esto bonito un arma de 40 gente vamos vamos a ver vamos a ver veces es como un baladero no me importa sirve 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 pero acá rapido maxi de un casquito vale no necesito nada de eso bueno tenemos que tratar de buscar el AK-47 y probarla realmente probar el AK-47 sí o sí porque la necesitamos realmente para ver qué tan duro pega pues de por sí esa arma con otro de velocidad y en más un año tiene que ser una gran diferencia vamos a ver con una otra mira votemos esto acá acá para ver qué hay más por acá vamos a ver por acá no encontramos un enemigo chicos aquí vamos ya bajando ya tengo unas cuantas maneras pues voy a buscar allí rápidamente encuentro otra o algo por el estilo porque vamos a tratar no encontré el AK-47 uy un enemigo rápido vale no muere me había subido el pin vale casi nos matan ya que no tenía paredes aquí ya vamos a ir a comprar el AK-47 vamos a ver qué vamos 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 rápido rápido por lo menos ya tenemos una pared para cubrirnos o algo a ver atrás unas dos manitas más vale sirven vamos por el AK-47 acá hay otra manita excelente a ver AK-47 no te encuentro entre cambiamos de arma ya la encontré compramos mira por 4 una pared blue mochila otro pared blue y que más compro un chaleco de tres ahí listo papá vamos bien vale tenemos la mira por 4 tengo una mira térmica votamos la mira térmica vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a buscar enemigos pues hasta ahorita encontré un enemigo creo que está acá abajo vamos a buscarlo velo 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 vamos 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 es el segundo enemigo que nos encontramos ok vamos a ver por favor donde estas crack pero ahí y un poco pero ahí entramos no no entramos a ver voy a votar solo 20 y nada me quité ahora tenemos otro enemigo al fondo toque si te creases y esto es justo ya tenemos que ganar el gato y el ratón ya hay que gadget ya hay que gadget ya se haces la de a a a a a a a a lo que me matan no pero por la carrera vamos a hacer otra partida de si logramos así sea probar bien en la aquí ya estamos cargando otra partida como en clasificatorias sólo aquí ya está cargando vale chicos aquí ya salió el avión vamos a ver si nos logramos votar aunque tenemos de por sí creo que me agoté otra vez en pick buscar esa arma otra vez o buscar nada de monedas y compralas vale chicos aquí ya voy cayendo vamos a ver las armas armas no hay nada nada normal vamos 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 a ver la nueva arma estos tilos excelente tenemos gente aquí abajo vamos a ver tiró una granada de hielo vamos a ver vamos a ver asómate crack asómate a ver a ver mamá me va a tocar salir a mí y buscarlo pero una cosa que me mate porque no tengo paredes ni curas vamos a andar así que no nos escuche listo andemos normal vamos a trabajar atrás 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 y y crack algunas no es para nada 19 no me quitamos en rojo como hostil al 3 el preparador vamos a hacer las orejas vamos a presionarla vamos a presionarla vamos a presionarla vamos a ver vamos a ver cubrimonos rápido no tiene nada más vale 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 vamos a ver que hay adentro como si no a ver no entra vamos a entrar acá granada de hielo una manita ahora activamos vamos a tener que curarnos si no no encontramos el AK47 aún dos monedas excelente aún no encontramos una moneda aún no encontramos que el AK47 para probarla de por si vale chicos eh después de haberle corrido todo el mapa encontré unas cuantas monedas y voy a comprar el AK47 vamos a ver que hay acá primero a ver esto necesito una mochila y vamos a comprarla vale mochila al 2 excelente AK47 mochila al 3 mira por 4 no no me flipé lo primordial en vez de conseguir el AK47 vale vamos con una moneda solo nos falta una monedita una moneda y la conseguimos vamos a ver que pasa vamos 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 para allí rápidamente a ver si encontramos la moneda que necesitamos porque realmente si o si tenemos que probar el AK47 si perdamos la partida voy a contarles que la probamos si eran unos buenos rojos así sea apuntando o no apuntando últimamente estoy mal en preciso toca seguir practicando vamos a encontrar una monedita vamos a comprar ahora si el AK47 vale chicos ya que llegue a la tienda vamos a comprar el AK47 rápidamente a ver espere primero me cambio el arma vamos a conseguir eso rápidamente listo comprar ya tiene que estar todo equipado pero sin embargo ahorita verificamos vamos a ir acá al frente a ver acá rápido no si todo está igual solo necesito un cargador vamos a ver a ver a ver si no encontramos enemigos acá está el mapa no solo necesitamos encontrar un enemigo rápidamente vamos a andarnos todo esto a ver ir a Pochinoa a cualquier lado Clock Tower donde sea Vimasaki a ver a ver si encontramos algún enemigo va a poder por lo menos va a estar en alarma creo que por acá hay gente vamos a ver chicos vamos 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 va a comer este un poquito rápidamente 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 donde me mate mi hermana a ver cuán solo dispara la cabeza ahí imposible imposible vamos a ver tiene que haber gente por acá antes siempre hay camperos ustedes saben que ahorita ya el juego no se disfruta como antes sino que solo hay camperos campean vale creo que no veo nada vamos a entrar vale hace rato me han disparado a subir a alguien que creería yo hay una mp sin bala vamos a ver si hay minas no hay minas eh vamos por acá por acá no hay minas vale vale vamos a ver vamos y yo no no hay nadie vamos a ver vamos a ver rápidamente rápidamente a ver acá a ver si hay gente no veo nada vale 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 chicos voy a ir a putch no a ver que que voy a encontrar si encontramos gente y logramos probar el arma porque no no puedo quedarme con una kill la verdad vamos a ver vamos a ver el día que encontremos uno lo pego en un buen cabecero vale acá hay gente 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 y no un tres excelente 90 y 94 y un 3 para cazar a otro compañero y un 220 que no le contó excelente como vieron el arma por si si pega oro nuestro primero que matamos con el aca se fue desintegrado el casco había cambiado la más 7 mp no tenemos estas varitas no las necesito vale como eran un arma por si pega oro esta arma desde que las logremos irán y el 4 todo está bien porque los atributos no sirven y ya ni el 5 y eso solo es que tenemos el daño extra a las paredes blue pero pues cuando no alcanza el dinero no alcanza vale vamos a ver por acá ya llegamos a poche vamos a ver si encontramos gente necesitamos la gente vamos a ver vamos a ver por acá voy a tratar de ganar la partida aunque si no la gano ya vemos más buenos cabeceros la tratamos de probar y vamos a ver si no la gano pues no pasa nada se intentó y probamos el aca para la próxima será a ver donde hay gente solo necesito gente vamos a ver bajemos vamos a ver necesito solo gente buscar gente y probar esta arma vale hay una ya del frente en 285 no 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 ni un tiro y eso que tengo estil al 3 creería yo hoy puede vamos a ver asomate necesitamos uno falta uno falta uno cracks creo que alguien nos mató ah no aquí está aquí está aquí está aquí está vamos a ver asomate crack faltando asomate crack ay dios lo paré vamos a ver ya te vi ya te vi ya te vi vale vale ya lo grabamos de a bien pudimos pudimos vamos a lootear eeehh a ver a ver a ver a ver Bastante paredes Ven una pared Vamos a ver Vale chicos Cargamos esto Vamos a ver Vamos a ver Creo que vamos a ir a factory Vamos a ver que encontramos Aunque la zona está acá Vamos a ver que encontramos No se si hay gente por acá A mi amigo salir así Se los dije, había gente Siempre hay gente Está en granero El problema es que se asoma este crack Para poder apuntar Vamos a irnos por acá Una monedita Asómate crack No te veo Estaban granero en dos pisos No se donde estaba chicos Vamos a ver Vale chicos ya me voy allá Nunca se asoma el otro Que me disparo Aquí viene Este está un tiro 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 No 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 Todo por no poner una pared O como hizo eso Porque ya Pues como vieron Me mataron Pero probamos el AK-47 Realmente para usarla En AR Para distancia de lejos Está muy buena Lo único es que te hay que buscar En serio una steel Al 3 O un bipode Para que puedan ayudarnos Porque ustedes saben Que el AK-47 Se dispersa mucho ¿Ok? ¿Qué tal vez querés decir? Suscríbanse Dejen su like Comenten Gracias por el apoyo Nos vemos Chau chau Te cuidan